...lo más feliz, lo más contenta, y le digo yo que el Señor le recompense, porque Jesús dijo, quien hace algo para estos niños y me lo hacen a mí. Estudiantes, maestros, trabajadores y vecinos de la Escuela María Mazzarello en Altagracia nunca olvidarán el receso matutino de este viernes 10 de febrero. Sor Emilia Rachela Rigoni, de la Congregación Salesiana Hijas de María Auxiliadora y Fundadora del Centro, murió a los 90 años. Un profundo pesar, porque Sor Emilia pues significó mucho para esta comunidad del barrio de Altagracia, para Managua, para todo Nicaragua y particularmente para los niños y las niñas más pobres que fuimos beneficiados con los proyectos sociales que Sor Emilia impulsó desde que llegó a este país. Venía teniendo las enfermedades propias de su edad. En el mes de diciembre, con mucho entusiasmo, le habíamos celebrado sus 90 años, pero bueno, hoy se nos fue. No hay duda que es un duelo para la Iglesia Nicaragüense y específicamente para la Congregación Salesiana. La muerte de Sor Emilia, así sencillamente conocida, fue una de las primeras misioneras que vino a Nicaragua y que dio su vida por este país con el Colegio María Mazzarello y también el Centro Sor María Romero, en las afueras de San Judas, también fue una obra de Sor Emilia. Lo que más recuerdo es que no aprendió el español muy bien, siempre mezclando el español con el italiano, pero con un cariño, un corazón inmenso. Hay muchas obras de ella, quiero que sepas, Mario, vos que estás indagando sobre el tema, ahí en Altagracia o al fondo hay una construcción, un colegio y el Mazzarello que es donde ella dedicó toda su vida. Pues una persona la verdad que muy amable, una persona muy concentrada en lo que es la enseñanza de nuestros hijos y pues como le digo, es una gran pérdida que muy poco se va a poder superar. Sor Emilia nació en Padova, Italia en 1926, ingresó a la vida religiosa desde antes de los 18 años y llegó a tierras pinoleras en 1952. Desde entonces se quedó para siempre. Dios su vida y con esos detalles y muchos otros tantos más, deja ese legado a Nicaragua de buena religiosa que demostró con sus hechos el amor a Dios y el amor al prójimo. Su mayor legado es su conocimiento de música que supo transmitirlo a muchas generaciones de niñas y niños que aprendieron a tocar acordeón, mandolina, las liras, instrumentos que cuando Sor Emilia llegó a este país muchos de nosotros ni siquiera nunca los habíamos visto. En septiembre del año 2008 recibió la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío como destacada educadora de Nicaragua. El Estado le concedió una pensión como servidora distinguida de la patria y también otorgó un apoyo económico a la Escuela María Mazzarello. En el año 2010, Sor Emilia sorprendió a los diputados de la Asamblea Nacional al solicitar públicamente su apoyo para comprar instrumentos musicales para niños pobres pasando una bolsa transparente en el plenario. La vela de Sor Emilia se desarrollará en la Escuela María Mazzarello en el barrio Altagracia a partir de las 4 de la tarde de este viernes y su entierro se realizará el próximo domingo. Descanse en la paz del Señor Sor Emilia Rachela, discípula de Jesucristo y maestra de la juventud en pobreza en Nicaragua. Con cámara de Jorge Urroz, les informó Mario Madrano.